Yo escuché algunas voces por ahí, muy poquitas. Yo se lo decía, es que faltó el mensaje político. Hace rato les dije, oye, ¿qué no entendieron? Porque más claro, ya no se las puedo poner. Y dos, es que es difícil, por lo que se hizo prácticamente imposible, calificar un gobierno, o calificar sus primeros 11 meses de gobierno de Kiko, por como llevó ahora esta entrega de informe. Yo les digo, ¿qué un desempeño de gobierno se califica en un acto como el que veníamos nosotros haciendo? Haciendo un protocolario, o que un desempeño del gobierno se califica en un discurso político. No, señores, un desempeño del gobierno se califica en la propia glosa que se hace del informe que presenté respetando la constitución al propio Congreso. Ahí es donde realmente se revisa, se platica, y se discute el desempeño de un gobierno. Quienes esperan, o quienes esperaron, pues este, poder calificar el desempeño del gobierno de otra manera, yo digo, pues está bien, a la antigüita, yo quiero que me califiquen a mí conforme el trabajo presentado ante el Congreso, y que me califiquen a mí, y a este gobierno, conforme la información que se dé, que se vierta, que se presente, por cada uno de los secretarios correspondientes en la glosa del día. Entonces, sí, señor. Son nuevos tiempos políticos, amigos. ¿Y el tiempo del cambio? Sí, señor. Y el cambio está aquí. Aquí está el cambio. Y este cambio que se está dando es el cambio que la gente quiere. Eso lo decía hace rato. Es el cambio que todos nosotros estamos, o estábamos en alguna parte, esperando. Yo, de la sociedad, gente de la cual yo voy y platico y veo, nadie me ha dicho que me equivoqué. Ayer que estuve en los cruceros entregando informe, pues caray, mucha gente me conoce y me reconoce. y cuando me iba a la ventana de los coches o cuando me abrían la ventana y vean que era yo, me lo podían creer. Oye, ¿qué está haciendo usted aquí? Pues estoy aquí entregándole a usted este condensado que es parte de mi informe e invitarlo a que usted pues accesa a la página www.california.gov.mx para que ahí a su vez vea lo que juntos hemos construido. Señores, la gente dice oye, oye, qué bien, qué bien. Unico vega la gente manda a mis negocios en serio. ¡Gracias!